El siguiente programa es familiar, podría contener algunas escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos a esta nueva emisión de Jardín TV, el informativo de los jardineños. Hoy les traemos un balance de información relevante para ustedes que ha ocurrido en estos primeros 15 días del mes de junio. Ya estamos en mitad de año de este 2023. Veamos los titulares. Mujeres jardineñas proponen agenda ciudadana con enfoque género a los precandidatos a la alcaldía. Soñan con un mejor jardín para ellas y para todos. Explora Antioquia trae su laboratorio de ciencia ciudadana al municipio y sus participantes reflexionan sobre la actividad turística. A Jardín llegaría nuevo proyecto de bilingüismo, surgido del programa Autaca y apoyado por la fundación Smile Education. ¿Qué necesita? Les contamos los detalles. Docentes de Jardín participan en los juegos culturales del magisterio, compiten en música, danza y teatro. EPJ facturará tasa de aseo a los nuevos comercios rurales. Conozca a Faber Cardona, un jardineño que talla su creatividad en artesanías florecer. En nuestro tip nutricional, las bondades del regaliz. Jardín es un municipio con 15.060 habitantes según proyección del DANE para 2023, de los cuales 50.3% son mujeres. Según cifras del CISBEN para 2021, la jefatura del hogar en el municipio es ejercida en un 37% por mujeres. La representación femenina en el Consejo Municipal de nuestro pueblo es del 18%, es decir, 2 de 11 curules. Según datos del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, 32 de cada 100 mujeres jardineñas en edad de trabajar lo están haciendo, mientras que en los hombres la tasa es de 73%. Para el 2021 había 2.505 estudiantes matriculados en el municipio, de los cuales el 48% eran mujeres y 52% hombres. La tasa de deserción escolar fue cercana al 4% para las mujeres y al 2.7% para los hombres, siendo más frecuente este fenómeno en la primaria. Actualmente, un 18% de los embarazos reportados en el municipio corresponde a niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. En el 2020 se presentaron 16 presuntos delitos sexuales en Jardín, donde el 94% de las víctimas eran mujeres. Se presume que el 70% de las mujeres no denuncian por miedo, mientras que un 78% cree que cuando un hombre está ebrio es mejor obedecerle. Estas son las estadísticas de un relato donde las mujeres continúan siendo oprimidas por una sociedad machista pese a los avances sociales en equidad de género. Es por esto que las mujeres jardineñas, representadas por distintas lideresas de grupos como acciones comunales, acciones, asociaciones de emprendedoras, colectivos sociales y otros grupos conformados, participaron de un proyecto de Pro de Paz que busca crear una agenda ciudadana con enfoque de género en jardín de cara a las próximas elecciones territoriales, donde se decide el progreso de nuestra comunidad. Veamos. Las mujeres a través de los años han tenido un rol trascendental, pero poco valorado, en nuestra sociedad. Pese al reconocimiento de sus capacidades y aportes al desarrollo socioeconómico, son persistentes las brechas de inequidad entre hombres y mujeres. En un contexto como el que plantea este 2023, Año de Elecciones Territoriales en el país, las mujeres quieren poner en consideración de la agenda ciudadana todos sus sueños y metas para el progreso de sus pueblos y sus comunidades. En Jardín, la agenda ciudadana con enfoque de género es un proyecto realizado desde el 2022 por diferentes lideresas del municipio, mujeres que participan activamente en diversidad de grupos conformados, con el acompañamiento de la Corporación Pro de Paz en alianza con microempresas de Colombia y el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Fundación Med Community y Confenalco. El pasado 1 de junio, estas mujeres presentaron dicha agenda con propuestas relacionadas a la empleabilidad, la participación política, la violencia de género, la educación y la salud, a los precandidatos a la Alcaldía de Jardín, como una posibilidad de que se incluyan en los planes de desarrollo municipal 2024-2027 y otros instrumentos de planificación municipal. Bueno, en el marco del proyecto El Gran Reto para el Desarrollo, Cerrando Brechas para la Inclusión Financiera de las Mujeres, se seleccionaron a nivel de Antioquia 12 municipios. Dentro de esos 12 municipios, pues se eligieron del suroeste Andes y Jardín. Mes a mes nos reunimos a la construcción de la agenda. Seleccionamos cinco dimensiones particulares para el trabajo. Entre esas cinco dimensiones, primero se les hizo una radiografía, un diagnóstico a nivel del municipio, cuáles eran esas deficiencias que tenían las mujeres, particularmente en cada una de ellas. Después de que se priorizaron problemáticas, se empezó a construir las diferentes propuestas para erradicar o combatir un poquito como esa problemática. Entre las propuestas planteadas por el colectivo de mujeres están la creación de la Casa de la Mujer como espacio de atención a las mujeres, pero también como estrategia de apoyo psicosocial por parte de las mujeres a toda aquella persona que lo requiera. Se proponen también jornadas educativas en temas laborales y de derechos, jornadas de empleo, apoyo a emprendimientos femeninos, espacios de participación política liderados por mujeres, escuela de liderazgo femenino, creación de la Secretaría de las Mujeres, centralizar al personal encargado como enlace de género sin saturar sus funciones con otras que puedan encomendarse a otros profesionales. Divulgar la ruta de atención a mujeres víctimas de violencias, educación y sensibilización para la equidad y la inclusión, así como educación sexual y reproductiva. Es importante porque el devenir histórico de las mujeres ha estado muy ligado al patriarcado, a un Estado machista, conservador, y vemos la necesidad de que la vida de las mujeres sea transformada en distintos ámbitos sociales, culturales, políticos, económicos y demás. Tenemos el anhelo de que esta agenda ciudadana con enfoque de género sea un hecho, porque debido a las políticas públicas a nivel nacional, departamental y local, hemos evidenciado que muchos de los anhelos que se tienen en las distintas esferas no se han transformado. De los nueve precandidatos actuales asistieron siete. Estos se presentaron y hablaron del rol que tendrían las mujeres en su administración y expresaron desde su visión del territorio cuál de las propuestas expuestas por las mujeres es la que más apoyarían. Al final del encuentro, los asistentes firmaron un acuerdo de voluntades como pacto social, en el que cada una de las partes se dispone a construir un camino hacia la equidad. Celebra este mes del padre con Brecho, los mejores usados de primera. Encuentra aquí el mejor detalle para él, ropa, fragancias, accesorios, calzado y mucho, mucho más. Aprovecha nuestros descuentos de temporada. Visítanos en Jardín Antioquia, carrera 2A, número 1420, segundo piso. ¿Qué esperas? Somos la mejor opción para demostrar a papá cuánto le quieres. Diferentes opiniones sobre el turismo se pusieron sobre la mesa en el Laboratorio de Ciencia Ciudadana de Explora Antioquia en Jardín. Este fue un espacio para la reflexión en torno al territorio, donde dialogaron jardineños nativos y nuevos habitantes del municipio. Los asistentes expresaron los beneficios económicos que trae el turismo, pero se mostraron preocupados sobre un impacto negativo en el medio ambiente, la cultura y el costo de vida local. Este taller contará con otras tres sesiones en el futuro. El pasado 8 de junio se realizó en Jardín las sesiones 1 y 2 de las cuatro sesiones del Laboratorio de Ciencia Ciudadana, un proyecto financiado por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, en conjunto con el Parque Explora. El objetivo de estos laboratorios es conversar y reflexionar acerca de lo que acontece en el territorio. Municipios como Támesis, Ciudad Bolívar, Guarne, Necoclí, San Pedro de Urabá, Jericó, Santuario, entre otros municipios, también hacen parte de estos laboratorios, municipios en los cuales el proyecto obtuvo muy buena participación, según la coordinación del mismo. En Jardín, estas secciones contaron con personas muy diversas del sector turístico, académico y de la comunidad en general. Son personas que tengan de alguna manera vocación comunitaria o artística, que ya tengan algunos grupos consolidados o que por lo menos tengan esa intuición. En Jardín, específicamente, hubo una buena respuesta. Estuvimos alrededor de 19 personas, personas muy críticas, con mucha conciencia de su territorio, entonces eso hizo que la conversación fuera de mucha riqueza. Esa es una iniciativa que se está implementando en 20 municipios de Antioquia para facilitar la creación colectiva desde diferentes campos del conocimiento. Con ello, se busca fomentar el encuentro ciudadano, los espacios de intercambio y diálogo entre las personas que asistan e insistir de manera permanente en el principio pedagógico de aprender haciendo. Es una respuesta a una pregunta simple y es cómo es Antioquia y sus alrededores, entonces lo que estamos haciendo desde el parque es saliendo al territorio y explorándolo, a través principalmente de los sentidos. El diálogo giró en torno al auge del turismo que vive el municipio actualmente, la gentrificación y cómo estos dos fenómenos, aunque traen consigo sus beneficios, también pueden tener consecuencias. Jardín está pasando por un momento histórico que se puede decir que es pivotal, para dónde cogemos, qué va a pasar y es muy importante que toda la comunidad de Jardín, los de aquí, los locales, los nativos históricos, los que vamos llegando, hablemos sobre esa problemática, qué es lo que está pasando, cómo la vemos, qué soluciones hay, qué ventajas trae, de manera que este tipo de reuniones son importantísimas, muy valiosas. Importancia que según los participantes se debería tener en cuenta con mayor regularidad desde la participación. Es difícil a veces también pensar que nos quejamos pero no participamos, que siempre estamos alegando porque pasa esto, porque hicieron esto, pero a la hora de que nos tienen en cuenta en el momento de poder participar y crear estos espacios, son pocas las personas que lleguen. Es muy importante como esa interacción entre las comunidades, conocer distintos tipos de opiniones, perspectivas y ampliar pues como mucho más el conocimiento acerca del territorio. Cabe mencionar que este proyecto consta de cuatro etapas, una de ellas es una exposición itinerante que recorrerá 60 municipios de Antioquia, entre ellos Jardín. La segunda son los laboratorios de los que ya hemos estado hablando y esto desemboca en un encuentro regional en Medellín. Algunas de las personas que participaron de los laboratorios van a ser invitados para que participemos de una conversación más amplia acerca de Antioquia, específicamente acerca del futuro de Antioquia y eso desemboca en una cuarta etapa que es una exposición temporal que se va a estar presentando durante el próximo año. Las sesiones 3 y 4 girarán en torno a las cartobiografías del territorio y se llevarán a cabo el día 24 de junio en el Parque Educativo del municipio. Las personas que deseen participar aún lo pueden hacer. Para ello deben inscribirse previamente en la página del Parque Explora www.parquesplora.org El cupo máximo para las sesiones 3 y 4 será de 30 personas. Enlace total Programa institucional de Ingeniería Total Servicios Públicos Veanos a través del canal comunitario Antena 4 los miércoles a las 6 y 30 de la tarde los jueves a las 5 y 15 y los sábados a las 11 y 45 de la mañana También puede escucharnos virtualmente descargando la aplicación Radio Jardín Online Entérese de todo lo que pasa en su sistema de acueducto y alcantarillado a través de Enlace Total Los esperamos Con el apoyo de organizaciones privadas como la Fundación Smile Education de Oklahoma Estados Unidos y la Universidad Colomboamericana Única de Bogotá se está iniciando en Jardín un nuevo proyecto de bilingüismo el cual surge también desde el proyecto TACA donde el papel de la docente Mercedes Arrubla ha sido fundamental Este proyecto aún está en etapa de diagnóstico y tiene como premisa que la educación bilingüe es una herramienta poderosa que abre puertas y promueve la comprensión cultural más en un municipio tan turístico como el nuestro Por ahora el proyecto ha traído la chiva educativa bilingüe una manera entretenida y accesible para el aprendizaje del inglés El pasado 5 de junio se realizó en el Liceo San Antonio de Jardín la socialización de una iniciativa académica Se trata de un proyecto de bilingüismo en el que se espera que toda la comunidad jardineña participe Este proyecto está apoyado por la Universidad Colombo Americana Única la Fundación Smile Education Foundation y lleva por nombre la chiva educativa bilingüe El principal objetivo de este proyecto es fomentar el desarrollo integral en el idioma inglés de las personas que participen combinando actividades educativas y recreativas en un ambiente interactivo y dinámico Esta iniciativa surge desde el proyecto Otaca a cargo de la docente Mercedes Arrubla en la institución educativa de desarrollo rural Miguel Valencia que se encarga no solo del aprendizaje de la ciencia y el arte sino también ahora del inglés Cabe aclarar que por el momento este proyecto está en etapa de diagnóstico A raíz de lo que esto nos arroje vamos a decir cómo en realidad va a ser el programa cómo va a interactuar cómo de dónde se van a sacar los tiempos de dónde se va a sacar todo hoy necesitamos mirar qué qué barreras tenemos pero qué posibilidades también Este diagnóstico no solo reunió a la comunidad educativa sino que a lo largo de la semana se realizó una sensibilización con los demás gremios del municipio Vamos a lograr esta oportunidad para Jardín todo en cuanto a los diferentes sectores no va a ser solo para los educadores es también para los hoteles para el comercio para las motorratones para los taxis para el que quiera verdaderamente aprender inglés ahora que somos municipio turístico En esta primera etapa se identificaron brechas en el aprendizaje del idioma inglés Las principales fueron la falta de preparación de algunos docentes el tiempo que se emplea en el aprendizaje así como la poca oferta del idioma Barrera grande grande que me parece a mí es la forma que nosotros tenemos desde el ministerio para la enseñanza porque el manejo de los tiempos es brutal o sea no tenemos unos horarios en las instituciones para trabajarlos a mí no me van a decir vea esta horita es para que usted trabaje el proyecto para que usted trabaje danzas para que usted trabaje el inglés para que usted trabaje otaca no He detectado una brecha hoy entre los niños que asisten a escuelas del casco urbano y los niños que están en las escuelas de la ruralidad porque en esas escuelas la oferta de clases de inglés es mínima y los docentes que tienen formación para poder ofrecer inglés en los colegios es mínimo entonces esa es una brecha interna de jardín mientras el proyecto logra atravesar estas brechas se prevé que el programa inicie en las vacaciones de mitad de año con el vagón de la chiva educativa bilingüe un vagón lleno de material didáctico que se usará como pretexto para empezar a insertar esa iniciativa en la comunidad jardineña es un vagón que mandamos a construir con recursos de una donación o de un premio que se ganó un egresado en la escuela Miguel Valencia Juan Andrés Tobón y es una físicamente es un vagón es una estructura que se puede transportar y que adentro va a contener materiales pedagógicos en inglés para que los niños desde muy chiquitos hasta más grandes personas de la comunidad adulto mayor pueda tener acceso a material de lectura o de aprendizaje del inglés hasta ahora la propuesta ha recibido una respuesta positiva por parte de la comunidad educativa este acercamiento al proyecto muestra que se pueden obtener mejoras significativas y se espera que se sostenga en el tiempo por ahora Juan Andrés Tobón otro de los pioneros en este proyecto dará inicio a este este es apenas el comienzo Juan Andrés va a estar aquí todo el verano socializando el proyecto digamos así y ya a mediano plazo vamos a empezar a la educación ya más formal del 11 al 16 de junio se celebró la final de los juegos deportivos recreativos y culturales del magisterio en el municipio de La Ceja previamente los docentes jardineños presentaron una muestra inédita del show artístico que llevaron a la competencia y se ganaron la admiración y los aplausos de sus estudiantes y de todos los jardineños que asistieron a verlos en el teatro municipal dos de las maestras también participaron en la disciplina deportiva de Tejo del 11 al 16 de junio y artística con el fin de mejorar la calidad de vida y el desempeño laboral de los maestros allí se tuvieron cinco expresiones culturales danza música teatro oralidad y pintura el año pasado cuando el encuentro se realizó en jardín los docentes del municipio no participaron en ninguna de estas categorías sin embargo este año pretenden reivindicarse con la participación de 23 docentes en las áreas de teatro música y danza entendiendo que estos espacios les permiten practicar y visibilizar sus talentos más allá del aula de clase muestra esa capacidad también artística de los docentes un profesor de matemáticas un profesor de español un profesor de religión que pensamos que solamente tiene su competencia en esa área pero en realidad también son muy buenos para pintar son muy buenos para dibujar son muy buenos para bailar son muy buenos para cantar así los docentes son conscientes que dar importancia al arte en un nivel similar al deporte permite a los niños jóvenes y adultos desarrollar sus destrezas y gozar de reconocimiento social mientras cultivan su salud física y mental para mis estudiantes es magnífico para ellos es genial ver a los profesores que les dan clase haciendo arte porque los motiva obviamente mucho más es un ejemplo grandísimo para ellos y es una ayuda para mí grandísima también porque cuando llego al colegio a dar clase los muchachos están motivados viendo estos ejemplos en un gran teatro como es el de jardín y reconociendo que hay docentes en el contexto municipal que tienen grandes habilidades y que las pueden proyectar en los espacios en proyectos institucionales como el de tiempo libre donde le abrimos posibilidades a los muchachos de hacer actividades extracurriculares por fuera de la jornada escolar es una gran oportunidad para aprovechar los docentes jardineños presentaron una muestra inédita del show que llevarán a la ceja y desde ya cumplieron la meta de llenar el teatro y robarse todos los aplausos en teatro contando con el apoyo de la maestra en artes escénicas Patricia Arroyave decidieron interpretar Las Gavinas obra del escritor jardineño Javier Echeverry la cual dotaron con un poco de humor y con la que quieren rescatar la tradición oral del municipio hace tiempo que quería hablar contigo quiero que les digas que las afanas tres con el alma vida sombrero y caballo en la barradera que me entrepon todas ustedes por turno una tras otra las llevaré a vivir conmigo a Belén de Umbria corre cuéntale con tus hermanos ay muchacha muchacha es un hombre pero tiene un asunto para la apuesta más campelina cierto que tal vez más de querido ese sombrero está muy querido imagínese que me dijo que nos quería las tres que nos iba a llevar a vivir a Belén fría y qué dicha y primero hay por los verros en danza los profes descrestaron con su talento para la expresión corporal y lograron transmitir la alegría del folclor colombiano con la canción música somos de Andrea Echeverry mientras que con las interpretaciones musicales hicieron vibrar el espíritu de los asistentes esta emotiva muestra cultural de los docentes jardineños podrá verse este martes 27 de junio a las 6 y 30 de la tarde en el programa Lo Nuestro de Antena 4 Estimado usuario pagar la factura de internet o de parabólica ahora es más fácil ya no tienes que depender de nuestro horario de oficina ni hacer filas puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa y desde casi cualquier dispositivo es muy fácil escanea el código QR que aparece en la parte posterior de tu factura o ingresa a nuestra página web antena4jardin.tv busca el botón de pagos PSE o el botón rojo de pagar factura serás redirigido al portal de pagos debes diligenciar el formulario indicando en concepto si pagas internet o si pagas parabólica y en código de usuario escribes tu código de asociado el cual se muestra en la factura recuerda que si tu factura es de internet dicho código empieza con una I mayúscula después indicas el valor a pagar sin utilizar puntos ni comas solo la cantidad correcta de ceros tu correo y el nombre tal como aparece en la factura selecciona la opción pago PSE elige tu banco y diligencia el formulario da clic en el botón pagar y espera que el sistema te lleve a la zona bancaria ingresa con tu cuenta y contraseña realiza el pago y descarga el comprobante por si llegas a necesitarlo recuerda memorizar tu código de usuario y no necesitarás la factura impresa para pagar tu mensualidad hazlo ahora empresas públicas de jardín iniciará este mes con el cobro de tasa de aseo a los comercios rurales que no estaban facturando dicha obligación la empresa ha determinado también una serie de condiciones para los establecimientos ubicados en áreas que no cobijan las rutas del vehículo recolector preste mucha atención a esta nota empresas públicas de jardín EPJ informa que comenzará a facturar a todos los establecimientos de comercio rural que aún no pagan tasa de aseo basándose en los datos suministrados por la factura de servicios públicos de EPM donde está diferenciado si se trata de una instalación comercial o residencial este cobro se verá reflejado a partir del mes de junio en el área de otras entidades que aparece en dicha factura la cual llega cada tres meses a la zona rural del municipio el valor de la tasa de aseo sería de 33.329 pesos para una categoría comercial 1 si nosotros identificamos que allí se están generando mayor cantidad de residuos entonces nosotros les aumentaríamos la tasa de aseo pero se iría haciendo como un análisis o una actualización paulatinamente de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1077 de 2015 cuando se dificulte la circulación de los vehículos recolectores los usuarios están en la obligación de trasladar los residuos hasta el sitio que determine EPJ tenemos algunas veredas ya con recolección lo que es la salada quebrada bonita charco corazón la herrera la herrerita serranías parte baja también el campín el tapado parte baja san bartolo entonces en estas veredas sería pues como con las rutas que ya tenemos establecidas en esos días y horarios para las veredas donde no se cuenta con ruta los residuos se deben llevar a la entrada de verdún o al puente pisano los días lunes y viernes antes de las 10 de la mañana para su recolección evitando la acumulación prolongada de los residuos en el espacio público en el caso del reciclaje esta tarea debe hacerse los días jueves si una persona no está de acuerdo con el cobro del servicio de aseo pues debemos tener en cuenta que todos somos generadores de residuos los residuos está prohibido enterrarlos quemarlos o disponerlos inadecuadamente entonces lo que debe hacer esta persona es traer el contrato que tiene con la otra empresa que le presta el servicio de aseo y de esta manera nosotros podríamos retirarlo señor usuario en caso de que dicho cobro aparezca en su factura pero no se corresponda con un establecimiento de comercio debe acercarse a las instalaciones de EPJ en la carrera 3 número 1018 al lado de la alcaldía y presentar una pecuaria anexando fotocopia de la factura de manera tal que se pueda hacer una verificación de lo acontecido en un mundo cada vez más competitivo y dinámico el emprendimiento se ha convertido en un motor impulsor de la economía tanto global como local hoy queremos presentarles el emprendimiento de Faber Alexis Cardona emprendedor jardineño quien tuvo la idea de utilizar los residuos de la madera del café los cuales se obtienen cuando como se dice popularmente se soquean los cultivos de café para renovarlos su idea se basa en darle una segunda vida a esta madera creando piezas funcionales y estéticamente atractivas su producto estrella es el ecosoporte multiusos ideal para plantas colecciones y exhibiciones conozcamos más de artesanías florecer Faber Alexis Cardona es un joven emprendedor jardineño de 27 años proviene de una familia campesina conformada por cuatro hermanos y sus dos padres vivió los primeros ocho años de su vida en la zona rural del municipio sin embargo sus padres se vieron en la obligación de emigrar al casco urbano por temas de violencia en esa época aún así Faber recuerda sus primeros años con nostalgia en el campo era todo muy bonito nuestros desayunos eran muy ricos era mi madre hacía el propio pan en el campo utilizaba la leche para hacer el pan para hacer los buñuelos hacía empanadas era muy muy bonito vivir en el campo infancia que según él le ayudó a convertirse en una persona humanitaria y emprendedora considero que soy una persona que estoy dispuesta como al servicio a las demás personas al escuchar a las demás personas y en buscar oportunidades oportunidades de trabajo oportunidades de negocio que yo pueda aportarle en sí como al mundo y a la sociedad algo de valor en esta búsqueda de oportunidades Faber decide utilizar madera de café reciclada para crear exhibidores únicos y sostenibles de esa manera nace artesanías florecer una iniciativa innovadora con la que Faber ha encontrado una forma de aprovechar los recursos naturales y a la vez su talento para crear encontré que en la base de café en el palo de café yo podía montar como este tipo de basecita y lo hice y saqué una basecita al parque y la gente como que tuvo mucha cetación le gustó mucho el producto entonces pensé en hacerlo en cadena porque igual hay mucha madera de café para elaborar este proyecto esta artesanía con el tema de las artesanías y he sido empírico yo nunca he estudiado como esto eso es algo que surge algo que nace empirismo con el que había intentado emprender en otras ocasiones he tenido muchas ideas intenté emprender como tomando fotografía vendiendo las fotografías no fui capaz como arrancar con eso lo hacía con el celular luego trabajaba dije voy a hacer arepas de chócol y empecé a sembrar chócol y a hacer arepas de chócol tampoco fui capaz de arrancar con ese proyecto inicié también con otro emprendimiento donde vendía algodones de azúcar y tampoco fui capaz de arrancar con ese proyecto y bueno yo siempre como que tratado de como les contaba de sacar algún proyecto adelante inicié este emprendimiento y yo dije no voy a no voy a permitirme fracasar de nuevo lo que voy a hacer es que me voy a capacitar voy a estudiar y así fue Faber decidió llevar a cabo esta idea desde una educación más formal ahora se encuentra estudiando una técnica de asesoría comercial y publicidad algo que le ha ayudado a ofrecer su producto en varios viveros de Medellín en los que ahora se pueden encontrar sus ecosoportes o exhibidores cabe aclarar que de esta iniciativa no solo han surgido los ecosoportes sino que también se han creado repisas grutas para vírgenes percheros por encargo y lámparas sin duda esta es una manera artesanal y creativa en la que también se reduce el impacto ambiental pues como han dicho varios clientes de Faber estas piezas no solo cumplen su función como soportes para exhibir productos o embellecer espacios sino que también transmiten un mensaje de compromiso con el campo y la sostenibilidad si está interesado en obtener alguno de los productos ya sea para vender para su negocio o hogar puede acercarse a la vivienda de Faber o contactarlo por medio de su celular o redes sociales vivo por el sector de la paraísa calle 13 número 211 aquí pueden venir aquí está mi familia acá pueden ver los productos y acá podemos hacer como relaciones comerciales el número de celular es el 310 651 2503 me pueden escribir al whatsapp me pueden llamar en instagram nos encontramos como artesanías florecer y en facebook como Faberales Iscardona el yoga es un viaje de autoexploración y autorreconocimiento con grandes beneficios para nuestra salud física y mental es una práctica que nos guía a través de un camino de sanación y de amor una invitación para que recorramos juntos este bello camino Jardín Yoga yoga para toda la familia martes y jueves 8.15 de la mañana y 9 de la noche solo por Antena 4 el canal comunitario de Jardín el regaliz es una planta muy utilizada tanto en la industria alimentaria como en la medicinal pues su raíz tiene un sabor dulce posee una capacidad especial para tratar afecciones respiratorias y su efecto antiinflamatorio y antioxidante es muy valorado ¿dónde conseguirla? ¿tiene efectos secundarios? les contamos el regaliz el regaliz es una planta que ha sido utilizada por sus propiedades medicinales durante siglos se cree que es beneficioso para la ingestión y para aliviar la tos y el dolor de garganta también se ha utilizado para tratar enfermedades del hígado y para aumentar la energía además de sus propiedades medicinales el regaliz también puede ser una adición sabrosa y nutritiva a tu dieta es especialmente conocido por su sabor dulce distintivo que se debe a una sustancia llamada glicirricina el regaliz se puede encontrar en varias formas incluyendo extracto polvo y raíz seca también se utiliza como saborizante en muchos alimentos y bebidas incluyendo caramelos gomas de mascar té y bebidas alcohólicas si bien el regaliz puede ser una adición sabrosa a tu dieta es importante consumirlo con moderación la glicirricina en el regaliz puede tener efectos secundarios en cantidades elevadas incluyendo presión arterial alta retención de líquidos y pérdida de potasio por esta razón se recomienda limitar la ingesta del regaliz a 2 o 3 gramos al día a pesar de sus posibles efectos secundarios el regaliz también tiene beneficios para la salud es rico en antioxidantes que ayudan a proteger las células del cuerpo del daño causado por los radicales libres también contiene flavonoides que se cree que tienen propiedades antiinflamatorias y pueden reducir el riesgo de enfermedades del corazón y el cáncer si estás buscando agregar regaliz a tu dieta considera probar el té regaliz es una forma saludable y sabrosa de disfrutar de los beneficios del regaliz también puedes probar hacer tus propios caramelos de regaliz en casa utilizando estratos regaliz y otros ingredientes saludables hemos llegado al final de nuestra misión antes de despedirnos quiero invitarlos a participar de nuestra vitrina comunitaria es espacio diseñado para que todos los jardineños nos compartan las problemáticas actividades comunitarias proyectos y logros de su vereda o sector hacerlo es muy sencillo basta con enviar sus fotos y videos a jardintv arroba gmail.com por otro lado los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguno de nuestros contenidos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar facebook antena 4 tv comunitaria youtube e instagram antena 4 jardín por supuesto también los invitamos a visitar nuestra página web www.antena4jardin.tv muchas gracias por su fidelidad y sintonía los dejamos con algunas imágenes de la celebración del corpus christi en jardín una actividad religiosa que los jardineños viven cada año con mucha devoción este 2023 los altares se centraron en la situación del país las bases de nuestra historia local y el valor del tiempo esperamos que las disfruten hasta la próxima alabar alaba mía a tu salvador alaba a tu guía y pastor con himnos con himnos y cánticos sea pues llena sea sonora sea alegre sea puta la alabanza de nuestra alma y aquí el pan de los ángeles hecho viático nuestro verdadero pan de los hijos no lo echemos a los perros y buras lo representaron y sac fue sacrificado el cordero pascual inmolado el mal a nuestros padres nutrió buen pastor pan verdad un saludo el mal